de esta noche, después de las imágenes que presentamos, que presentamos ayer, imágenes de la venta de gasolina robada en carreteras de Chiapas, un grupo de empresarios gasolineros de esa entidad le envió al reportero Humberto Paget información, fotografías, videos de cómo la venta de gasolina robada es una actividad extendida en prácticamente todo el territorio chiapaneco. Así, llena de tambos de huachicol, esta camioneta de tres toneladas y media cruza un río en Chiapas. De acuerdo a empresarios gasolineros del Estado, la venta y distribución descarada de gasolina robada en la zona empezó en febrero de 2019. De bodegas al aire libre o en casas a habitación, llenas de tambos de huachicol, el combustible es llevado a puestos de madera a la orilla de las carreteras, donde se vende por galones. A veces intentan pasar desapercibidos, pero el camuflaje se pierde cuando a la orilla de la carretera es evidente que no se trata de melaza, sino de gasolina. Pero la mayoría de veces son flotillas enteras las que circulan sin pudor por las carreteras de Chiapas. Pueden vender frente al ejército sin ningún problema. Según los empresarios chiapanecos, el combustible tiene dos fuentes, el robo a ductos de Pemex y gasolina procedente de Guatemala, pero las rutas de internación y tránsito de los camiones robados son ampliamente conocidas. De acuerdo con los empresarios, son más de 78 municipios hacia donde se ha extendido este ilícito, con una venta de hasta 5.000 barriles diarios, en detrimento de más de 120 estaciones de servicio legalmente establecidas, con una pérdida de más de 900 empleos directos y más de 2.500 indirectos. En un negocio que no está exento de accidentes, como este incendio en un punto de venta de Huachicol, a tan solo kilómetro y medio de la zona militar de Rancho Nuevo. Y que, como se ha visto antes, involucra a familias enteras, incluyendo niños. ¿Por qué no ha dicho una y otra vez el gobierno, el propio presidente López Obrador, que se acabó el Huachicol? Ahí está el ejemplo, el ejemplo de Chiapas, y además está a la vista, no es que alguien, no es que el reportero se haya metido a unas cavernas o a unas fosas a encontrar esta venta ilegal de gasolina, ahí está. A la vista de la gente y en buena parte del territorio de Chiapas. Si el Huachicol ya se acabó en México, ¿por qué estas imágenes en Chiapas?